El Teatro El Teatro Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace temblar, que me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Una fiera inquieta que me da mil vueltas Yo soy su mujer Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Yo soy su mujer ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre?